Está bárbaro, aparte cuando la pelota pega, por ejemplo en el pie, en el muslo, y se levanta para pegar la mano, no ser que sea un movimiento absolutamente antinatural, ¿no? Acaba sacando la pelota en el fondo, devolviendo Deportivo Maldonado, pegándole para adelante, recupera Sarabia, parecía falta de Piner y deja seguir el árbitro. Ley de ventaja, viene para Franco, la tiene González, tiene que aparecer más el cepillo. Va Franco con la pelota, Franco tiró hacia el izquierdo, mira, apareció, va tocando para Lejo, Cruz mete al medio. La azocaron al córnero, no, la pelota recorre, la línea, se va por el costado, no, tampoco se va y la van sacando en el fondo, llegó Danubio. Y que viene el cepillo González, toma y define, le dijo, pero le pegó muy arriba al jugador que venía por este lado, la pelota se fue para el otro costado. A ver, está. Que viene Danubio, va a Haller, está el primer, está. ¡Gol! ¡Gol de Danubio, señores! No pudo ser el anterior, abrió la cancha Danubio por el costado izquierdo. La pelota cruzó de palo derecho a palo izquierdo en el área. Y después Danubio siguió la jugada en el rebote para llegar por la derecha. Bueno, en el final de la cancha la metieron hacia el medio, igual que el anterior, pero del otro lado. De palo izquierdo a palo derecho y apareció Guillermo Mae, que está con la pólvora seca a pesar de la lluvia. Viene de anotar y sigue anotando. Guillermo Mae la empujó al fondo del arco. Pasa a ganar Danubio. 19 minutos de la primera parte ahora, Danubio le gana Deportivo Maidonado por 1-0. Bueno, en un partido de trámite donde había más errores que aciertos, había llegado una jugada anterior, Danubio Cepillo González. Había armado tremenda ofensiva. Abrió a la izquierda para que Sosa metiera el centro pasado. No supo contrarrestar Deportivo, la pelota volvió y en el medio apareció en el segundo palo Mae. Que ha ganado una titularidad de vuelta, no estaba jugando de titular en este equipo Mae. Entraba en los últimos 20 minutos. Anota arriba del arco, porque no pudieron los agueros, lo perdieron, los laterales. Y apareció frente al arco de Reyes. Para abrir la cuenta, gana Danubio por 1-0. Ojalá se motive, se mueva este partido. Sega de otra manera, está en el condición de los dos. Coito, con el gol de Danubio, tiró el paraguas a la flauta. Habitab, hacemos la vida más fácil. Y la doce, para crecer. Se viene Danubio, a ver qué pasa con esto. Viene por la derecha, Jalol metió centro, va Sosa, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! Otra vez por la punta derecha, otra vez lo desbordaron al lateral izquierdo. Otra vez desbordaron por la punta izquierda. No lo pudo parar al paro, no lo pudo parar Ferreira. Vino al centro, al segundo palo. Apareció de cabeza para saltar, para ganar. Con golpe de cabeza, señores. Se definir contra el vertical derecho. Quiso reaccionar el arquero Reyes, pero no pudo. La pelota se metió contra el palo. Y el capitán Leandro Sosa apareció para tocar la pelota con golpe de cabeza. Y poner el segundo a los 32 minutos. Casi cuando se lo propuso Danubio. Puso el pie en el acelerador, ahora Deportivo Valdonado cae. Danubio gana por 2 a 0. Te decía un rato atrás, unos minutos atrás, porque el partido cayó después en un pozo. Que son diferentes formas. Mientras Danubio cruza más rápido en esa zona de mitad de cancha al ataque. El Deportivo lo hace, pero con otra velocidad. Muy lento, muy anunciado, muy impreciso. El rival sabe lo que va a hacer. Es lo que Coito pide y que nadie le entiende o no le escucha. Danubio cruza a otra velocidad. Acá vino otro desborde, el centro. Y Sosa en el segundo palo para meter la pelota con la complicidad de Reyes. Porque la pelota fue al primer palo. Erró el arquero del Deportivo. Gana Danubio 2 a 0. En un partido que no da para mucho. Que está como en la mañana, oscura. Gana con ventaja clara. Dos goles a esta altura. Y con lo que ha producido Deportivo Maldonado. Yo no digo que le demos un portazo al partido. Pero está ahí. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gollina 12 para crecer. Esta es orientada a la radio del fútbol para todo el país. Va a venir el centro. Octava fecha del Torre Aperdura. Ayer defensor ganó 4 a 0 sobre plaza. Viene el centro. Cabezazo, rebota, remate. Está. Gol. 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 Gol de Danubio. Gol de Danubio. Apareció otra vez. Si no vi mal. Guillermo Mayer que la terminó tocando contra el vertical derecho. Por un instante. Por un momento me frené. Por un momento me paré. Porque se paró toda la defensa Deportivo Maldonado. Y tenía un paraguas que me tapaba la visual del asistente para ver si había levantado la bandera. Pero no había levantado nada. Y el jugador de Danubio tiró cruzado contra el vertical izquierdo. Rosero, un hombre. Y le cayó un espía a Guillermo Mayer. Para marcar otro doblete. Danubio le gana 3 a 0 Deportivo Maldonado. Estaba en caer foliátil. Si, si. Lo veníamos viendo. Iba Danubio Deportivo a expensas. Con perdido. Sin problemas. Con problemas de contención a mitad de la cancha. Sin la pelota que le llegue arriba. Con un canter anulado. Danubio bien parado. Ya había venido varias veces. Y a los 32 minutos. Les dije dio el portazo. Ahora cerró. Cerró del todo la puerta. Y van 8 minutos del segundo tiempo. Gana 3 a 0. Puede venir alguno más. Tiene que haber una reacción inmediata del equipo de Coito. De inmediato. Por lo menos para hacer otra presencia en este partido. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Se viene Danubio otra vez. Pará. Ahí va Paramay. Está el otro gol. Gol de Danubio May. Y se arma May, señores. Bueno. Aparece con un triplete personal Guillermo May. Recibió la pelota de espalda. Bueno, lo deportivo maldonado ya es espeluznante. Da todo tipo de franquicias en el fondo. La pelota para Guillermo May. Recibió prácticamente a la derecha del punto penal de espalda. Y definió de zurda contra el vertical derecho. Cuando queda sentido Guillermo Reyes. El arquero farrandino. Gana Danubio. 4 a 0. Tercero de Guillermo May. Bueno. Hace rato en el 2 a 0 estaba cerrado. Les dije, dependemos de algún otro gol de Danubio. Porque el deportivo es una sombra, ¿no? El equipo está absolutamente tocado. Partido. No tiene reacción. Gana claramente el equipo de Danubio. Gana bien. Este. Mirá. Acá viene Daria. Creo que es este, ¿no? A conversar con Coito. Este. No hay reacción, no hay forma. No se sabe. Está absolutamente liquidado el deportivo abandonado. A expensas de Danubio. Nos quedan 20 minutos todavía. Pueden venir más goles, ¿eh? Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Hoy y la doce para crecer.